hola amigos pero por si alguna duda vayan a ver el canal de Mayer porque recuerda que hay un par de integrantes para que se les aclaren las dudas ah de que si 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 de que no no están todos aquí entonces por eso vayan al canal de Mayer antes de que empiecen a criticar que solo escogimos a personas no entonces el día de hoy ellos van a ganar lo que a ellos les queden y que dijo Edi Dominguez que se mandara porque a ellos les quedara aclara lo de los juguetes ah por cierto nosotros en este video ya fuimos a entregar las cosas de Noemi todo todo pero como ese día echamos todos los juguetes acá en esta caja y apartamos lo de Noemi se nos olvidó echar los juguetes que daban en la otra caja y pues este no aquí están dijo que en la caja están todavía no se los hemos entregado pero los vamos a mandar los juguetes se van a mandar con Wilder cuando el vaya y vamos a hacer un video donde yo se los esta entregando a Wilder y para que el se los lleve entonces ya vieron que se los entregamos a Wilder entonces si quieren una historia digamos ajá tan si un video o un historia lo que sea bueno mira aclaramos antes según Fabi dice que Edi Dominguez y además los juguetes son para Jaden pero ella dijo que también le diéramos algunos o sea los que nosotros miremos vamos los que queramos dar se los demos a Gael entonces ya que todos los juguetes están ahí todavía no hemos agarrado ni uno todavía o sea no no hemos yo ni siquiera los he visto bien como son solo vi una cosa que parece bastón nomas que creo que agarre este vamos a partirlo en partes iguales digamos tantos para allá y tantos para acá y ahí quedaría entonces para que no haya ni más ni menos eso entonces así van a estar los juguetes ahora continuamos con el video bueno este solo que bueno no se hay una mujer mucha agarren una cosa para cada uno o sea una playera no pueden o sea yo les voy a decir no pueden arrastrar todo porque también hay que darle a alguien a alguien más si tenemos que ir a traerle a otro ajá o sea que si no va a decir a este me queda este le queda para mi sobrino a este a mi tío este juguete para mi nene dice el bota o sea que sean específicamente para usted porque porque si yo considero tío no hay yo eso no alcanzo con cincuenta mil si dijo la señora eso no alcanza dijo la señora si no pero eso es para muchas personas no es para para una persona eso entonces agarren lo que ustedes consideren que les quede o que les guste no puede saco pero si 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 un par de kites un par de zapatos un par de una blusa un pantalón una bolsa esa bolsa a mi no tal vez yo no se yo no se de bolsa es un kit de de botecitos para echar sus cremas o algo así pero si es un tipo pero yo siento que te quedan esos kites no se si estos si son 40 si 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 a vos a vos si te quedas si te quedas si te quedan los kites son 40 44 va medítelo 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 porque si no no vale si no te quedan los kites no te quedan los kites no te quedan 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 pero si los vas a usar zóquela pero si no lo no mira pues la cosa es de que te quede es que es que o sea que si lo uses es como digamos que venga un par de zapatos y digo este me queda porque se ve bonito al rato siento que me aprieta mucho no lo voy a usar entoma la onda que se desperdicie la cosa es que le quede a la persona para que la persona lo aproveche o sea pueda usarlo es como yo que compre un par de zapatos no hace mucho o sea y pero eso fue comprado vengo yo me los compre y al rato me hacían llagas porque me quedan muy apretado de un lado y según yo dije al ratito se compone y nunca se compuso no sé a ahí quien se lo va a agarrar se lo va a agarrar Brian o que onda agarran el rato le vas a ir a este le queda muy grande jajaja antes de que lo agarre Brian pero ajá a este le queda muy grande este wey camina y se le saba apartalo Brian si lo vas a agarrar apartalo porque no va a ser que venga alguien ahí y se los lleve O sea, quizás 45, 46 No, pero no te quedan apretados No, pero te digo Para que te quede cabal tendría que ser 46 A su máquina Ah, pero en zapatos ¿Qué talla? ¿Este men es M? XL es este Ah, ese es XL Mira, ese es XL, pero creo que es para gente que hace ejercicio Que le queda talladita y se ve ñecudo No, Brian es XXL Brian, ¿va que vos sos WXL? No, existe No, no es él ¿Sabes por qué, Brian? Mira, ¿qué tal es? Ah, este No te queda pequeño Ajá ¿Sabes por qué? Porque yo uso L y XL Ah, este tal vez si te queda vos Porque a mí me queda flojísima Es XL creo ya Cachona mi blusa Para que te quede el juego No sé, es XL, es XL, es XL No, es XL Miren, ¿qué talla es? S Ay Dios No, a este men le quedan la M y la S La L ya no le quedan muy floja Es M también Y este es M Esta no le quedó A vos no te gusta la corda Bien si no consigue playa antes es una borra muy huevo muy chiquita para tu cabeza ah si esos zapatos son así me los puedo probar a ver si me quieren vas a agarrar esos vas a agarrar no me paga tu cabeza hay una playera por lo menos brion obtuvo los caitos no me quedas llevo una gorra te quedas flojo si ah 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 si por si no se van a adornos navideñas ah 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 así como cuando como en la escuela entonces esto es lo que ha agarrado todavía hay muchas cosas cosas que se pueden así repartir a otras personas están buenas hay kites, kites bonitos hay unos kites celestes que son bien en calidad ajá eso le puede quedar a otra persona entonces como les dije no podemos decirle a Brian si tienes alguien a quien le quede esto y aquello puede llevártelo porque o sea le sobra entonces ajá imagínense que si le digo a Marisol la misma cosa cuánta familia o amigo no conoce o vecino va y si le digo a Brian la misma cosa y si me lo dicen a mí igual entonces es mejor que cada quien agarre no más lo que le queda para que para que no entregárselo solo a una sola persona porque yo sé que todos quieren tener un poquito de cada cosa y también podemos ver que hay personas que también necesitan como de un par de cajillos alguna blusita o algo entonces eso también se le puede ya que viene para varias personas entonces se lo vamos a ir a agregar a otras personas que no tienen y la cosa por la que decía yo Brian que se le tiene que quedar es porque para que no lo vaya a dejar así como que tirado por ahí porque es normal cuando a uno cuando a uno algo no le quedó es ay híjole no me queda esta cosa ya los deja de usar poquito a poquito ya después nunca los volvió a usar entonces cambios de que él tantea que si los usan entonces dale va porque igual los va a usar la cosa aquí es aprovechar las cosas que nos mandaron una palabra de agradecimiento ahí todos esa casa te mando gracias por este dejaste que arreglarlo de acá si le agradece a Edith gracias a Edith voy a dar las personas que realmente lo necesitan vamos a darse a la casa creo que va a ser Faguay la que la va a entregar gracias por eso y se los mande a Edith yo también le quiero dar gracias a Edith por estos detalles de que bueno ahora ya tengo mochila ya tengo kite que no tenía ah si ya lo había rompido y si se estiran mejor si ya te quedaron bueno ya gracias por ese par de kite por los calcetines por el desodorante para que ya no me llenen mis axilas y bueno ven como es a ti hago un saludo el otro Brian yo le doy gracias a Edith porque ahora también tengo bolsa y todo para salir cuando vamos a algún lugar ya tengo para llevar mi ropa y todo y también para el desodorante porque lo puedo utilizar en cualquier ocasión gracias bien yo una roja con azul bueno amigos vamos a dejar este video por aquí entonces Fabi bueno eh antes que nada también esta es la ropa que que había aquí dice Juan Carlos ajá pero Edith lo que me dijo que era dividida la ropa que le queda a Juan Carlos se le va a caer para Juan Carlos ajá y la ropa que le queda el hijo de Reina a Marnon se le va a dar a Marnon y nos despedimos adiós adiós a todos continuando con el video Fabi dice que Brian se va a llevar estos caites porque le quedan a su mamá dice entonces como son muy grandes es un poco difícil encontrar a alguien que le quede esos caites son muy grandes a mi me quedan incluso entonces ajá ella es alta ella es grande ajá pues bueno entonces ahora si nos despedimos y